Bajo los tres palos y fijate este aspecto, Manolo ataca con 7 en la primera. Sí, para sorprender un poquito, juega Pablo Simonet. Bonano, otra vez para la tanquita que toma el eje, espera a Crivelli, viene para Manu que va a gol. Señores, de Griffin, de Rosa en Juan, titular, el ex Ferro Carrilo, este primer tanto gladiador. La rompió en el Mundial en esa posición, jugando de lateral derecho. Ayer hizo un despiole bárbaro en el centro, apuesta Manolo por el 17 y la primera adentro para el ex Ferro. Mirá.